Hola Perdona Takatakataka ¿Me podrías decir de que va la nueva actualización de Dorsh? Takatakataka Ah wey, pues ni modo, tendré que probar la actualización yo misma Venga vamos a bailar, que la música de este ascensor está picada Venga vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta de la locura Vale chicos, ahora ya en serio, nos vamos a ir a coger las llaves ¿Alguien me puede decir que acaba de pasar? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho? Troleo hermanos Oh, mira, un nuevo objeto de Dorsh NVCS3000 revela los objetos y te da vision nocturna, bueno, lo compro Feliz día de los inocentes ¿Y mi objeto dónde está? Oye, era una broma panita Mecachis, quiero mi querido objeto Perdona, ¿usted sabe leer? Oye, esto es una broma, ¿verdad? Perdone, no puedes conseguirlo, no tengo ninguna tablet tecnológica panita Ayuda, me está doliendo esto, por favor, pare de apretarme ¿En serio? ¿Esta cosa no funciona o qué? ¿Qué rollo? Mecachis, ya me estás haciendo enojar Qué mala suerte, esto no va Ay, cuidado, aparecido Ice, no hay que mirarle O un plátano, lo voy a coger y tirarlo a la basura ¡Socorro! Vaya, por poco me voy con San Pedro ¡Corre, no mires atrás! Oye, ¿y esta cosa, para qué servirá? Parece que se le puede quitarlo de arriba, a ver qué pasa A ver si llegamos al fin Pero se puede saber qué hace acá Jeff the Killer Mira, ni se te ocurra acercarte a mí Que tengo esta bomba que hará volar este hotel por los aires Qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho Qué final épico, eh No, 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 no